Esa tumba es tan bonita Quisiera abrazarte y besarte y no puedo Quisiera tenerte conmigo y te has ido Me paso la noche mirando tu foto Te escribo mil veces y no tengo respuesta El sol amanece, me pillé a dormir Mío, de tanto soñar contigo amor mío El sol amanece, me pillé a dormir Mío, de tanto soñar contigo amor mío Parece una cárcel condena, yo cumplo Cadenas que apretan mis manos de sangre Mío, de tanto soñar contigo amor mío El sol amanece, me pillé a dormir Mío, de tanto soñar contigo amor mío El sol amanece, me pillé a dormir Mío, de tanto soñar contigo amor mío Mío, de tanto soñar contigo amor mío Me llega una carta, el cartero la sube Mío, de tanto soñar contigo amor mío Yo veo tu letra, el olor a perfume Mío, de tanto soñar contigo amor mío El sol amanece, me pillé a dormir Mío, de tanto soñar contigo amor mío El sol amanece, me pillé a dormir Mío, de tanto soñar contigo amor mío